¿Qué haría usted con 204 millones de pesos juntos? No me tiente, que cuando oigo el anuncio de semejante suma, se me hace la boca caldo. ¿Es la suma total que ofrece el sorteo del binomio de oro? Que juega el 17 de diciembre próximo. 204 millones de pesos es el valor total del plan. Con todo ese dinero, ya podría yo hacer sociedad con el Espíritu Santo para hacerle escasita a los pobres. ¿Comprará su billete? Siempre y cuando usted me compre una boleta para el próximo banquete. Se la compro. Dios mío, en tus manos colocamos esta boleta que ya se vendió y el binomio que llega. Binomio de oro. Humanista, escritor, politólogo, parlamentario, diplomático, periodista y qué sé yo cuántas cosas más. Yo diría casi un fuera de serie, casi fuera de serie. Es nuestro invitado de hoy. Le vamos a preguntar, doctor, ¿qué haría usted con el mayor más grande que se va a sortear el próximo 17 de diciembre? 60 segundos. Me parece muy bien escogir esa fecha del 17 de diciembre para hacer felices a muchos colombianos. ¿Sabe cuánto? Vale, ¿cuánto cuesta la fracción? No me gustan las fracciones. Me gusta el todo, la unidad. Fíjese que mi partido está fraccionado y eso me duele tanto como si no me ganó el binomio. Y sé que la fracción del binomio de oro cuesta solamente 300 pesos. Exactamente, exactamente, doctor. ¿Y qué opina usted de los secos? Como los secos que servían las señoritas Pinzón en faca, que eran unas magas de la cocina. Suculentos ancochos aquellos. Yo, que ya no aspiro a presidencias, ni a designaturas, ni a embajadas, quedaría muy satisfecho. Si no, con el mayor, por lo menos con el primer seco, de 20 millones. Pero no olvide, no olvide usted, que hay dos secos, de 5 millones cada uno. Yo sí sé quién necesita ese seco, pero no de 5 millones de pesos, sino de votos. ¿Qué hombre, doctor? ¿Y qué más hombre? ¿Cómo va la cosa, pues? Óyeme, doctor. ¿Usted se apuntaría al binomio? Nada de binomio. Las colectividades, como los estados, necesitan una sola cabeza. Nada de binomio. No es el único binomio que ha servido. Y eso solo para fabricar bachilleres. Es el binomio de Newton. No, doctor. Veáme, yo le hago el del sorteo del binomio de oro. El de los 204 millones de pesos en premios. Con un premio mayor de 80 millones. Un premio seco de 20 millones. Y un segundo seco de 10 millones. No, eso es otra cosa. No, eso es otra cosa. Es admirable. Es un sorteo ambicioso y desarrollista. No como esos sorteos miserabilistas. Que nada dejan para beneficio de quienes lo juegan. Muy bueno, muy bueno el binomio. Tan bueno como el que forman el Marulanda y el Gutiérrez. Nómios de oro. Óyeme, doctor. Usted realmente, después de todas las que le han hecho, ¿Usted acepta? Claro que acepto. Eso no se pregunta. No, perdóneme, doctor, pero creo que no me entendió bien. Le estoy ofreciendo algo que usted realmente se merece. Muchísimas gracias. Usted sabe que yo he sido un modesto analista de la fenomenología nacional en todos sus matices. Y como decía Haswell, y también lo dijo Garne, la cosa está fregada. Pero no le hace. Yo me le pido. Perdóneme, doctor, pero creo que usted no me sigue entendiendo. Yo lo que le estoy ofreciendo no son miles, sino millones. Me los tengo ganados. Y si me los cuentan bien esta vez, yo gano. No le quepa la menor duda. Porque como decía el pensador romano, manos votandi, manos contandi. Escúcheme, doctor, pero creo que seguimos sin entendernos. ¿Usted de qué millones cree que yo le hablo? Pues naturalmente, de los millones de votos que van a depositar por mí. Se diga, doctor, se diga. Yo ya hablaba de los 204 millones que fue el binomio de oro. Con el debido respeto, doctor, ¿esta vez va a comprar billete? Me imagino que usted me pregunta si compré billete de ida en el carruaje de las candidaturas. No exactamente. Yo le pregunto a él si va a comprar su billete del binomio. A mí me gustan los binomios. El binomio del pueblo y del Estado. El binomio de los partidos. El binomio del capital y del trabajo. El frente social fue un gran binomio. ¿Y qué opina del binomio de oro? Excelente. He visto su plan de premios y creo que los favorecidos podrán disfrutar lo que yo quisiera para mi partido. ¿Cómo ve el binomio, doctor? Es el binomio de una nueva bonanza que va a darle premios a todos los colombianos como un mandato claro de la buena suerte. Con un binomio así, dan ganas de repetir. ¿De repetir qué, doctor? Hablo de repetir los premios. ¿A quién no le va a gustar ganarse dos veces el premio mayor? ¿Cree usted que el binomio es el mejor sorruteo de Colombia? Naturalmente. Porque con él puedo decir lo que debe decirse desde mi candidatura. Viene desde Medellín a crecer en Bogotá. ¿Usted cree que segundas partes sí son buenas? Eso lo sabe cualquier bachiller de los que quieren repetir años. Estas son elementales preguntas, elementales preguntas. Doctor, no nos vamos a demorar, no nos demoramos. Doctor, ¿cree usted en la necesidad de la unión? Lo creo firmemente. No hay poder igual al que surge de un binomio de oro como este cuando se unen los dos mejores planes de premios de Colombia. ¿Cree usted, doctor, cree usted en la buena suerte? Obvio. Por eso yo fui para la nación como su premio mayor. ¿Usted, doctor, sabe? ¿Sabe usted que en el binomio de oro los premios, los premios secos, son como premios mayores? Con un premio seco del binomio, cualquiera puede instalar una nueva frontera en su porvenir. ¿Entonces todos los colombianos, todos los colombianos, deben esperar lo mejor, lo mejor para el 17 de septiembre? Ese día, sin que yo lo ordene, los ganadores pueden irse a dormir tranquilos a las 12 de la noche en punto. Binomio de oro, con el respaldo de las loterías de Bogotá y Medellín. Gracias por ver el video.